Bueno, nos encontramos con el señor Raúl Llano, él es, Traimundo Llano, perdón, él es presidente de la UEA y queremos conocer su opinión con respecto a esta nueva edición de Innovar, perdón, si colmó las expectativas, cómo piensan seguir, si a través de todos estos problemas que estamos teniendo en la ruta, problemas o soluciones quizás, de alguna manera afecta, bueno, y otros temas más. ¿Qué tal, cómo le va desde ya? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por acompañarnos, por participar también acá del evento, a través de ustedes también hacer público un poco todo lo que se está haciendo. La verdad es que con mucho ánimo, mucha expectativa, tenemos un marco, un clima espectacular. Lastimosamente la situación que estamos pasando hoy a nivel nacional con este paro de camioneros no nos está ayudando para dejar, para que la participación sea aún masiva. Tuvimos muchos llamados de productores que no pudieron llegar al evento por los cortes de ruta. A pesar de eso, tuvimos una afluencia de público en el martes y hoy. Llegó la gente, además de todos los problemas, también llegó. Y eso es lo que nos demuestra que el productor está deseoso de poder adoptar tecnologías, nuevos sistemas de producción, nuevas maquinarias, que son un poco la base para poder producir más y mejor. Dentro de un país que es prácticamente, o depende en su mayoría, la economía del país depende de la producción agropecuaria. Y bueno, este tipo de eventos son los que necesitamos para que los productores puedan adoptar las tecnologías, producir más y mejor y en forma sustentable. Por sobre todas las cosas que nuestra principal, digamos, riqueza que tenemos como Paraguay son nuestros recursos naturales y a través de ellos poder producir alimentos y tenemos que saber utilizarlos en forma, digamos, armoniosa con el ambiente para que sea sustentable en el tiempo. Hablaste de que, bueno, el potencial poder, digamos, económico que mueve Paraguay es la agropecuaria. Y vamos a hablar también de qué tipo de movida vamos a tener estos días. Y la verdad, un poco, el sector hoy está en forma, está presente, con las lluvias. Ah, vos me decían las actividades, disculpame, no, la verdad que un poco, tenemos dos días más de feria, la verdad que cargado de muchas actividades, dinámica de maquinarias, test drive de vehículos, parcelas demostrativas de cultivos, tratamientos nuevos para poder llegar, digamos, con buena producción con los granos. La verdad que el portafolio de actividades que hay dentro de la feria en estos dos días que nos quedan es muy extenso. Y estamos a los productores que traten de hacer el esfuerzo y poder llegar a la feria a pesar de los obstáculos que estamos teniendo. Pero esperamos que puedan acompañarnos en estos dos días que nos quedan para poder ver todo lo que se preparó para ellos. Bueno, el campo indudablemente que es el poder adquisitivo, el poder económico de todos los países. ¿Cómo ustedes los ven, y vos como expresario específicamente, Reinaldo, esto que está afectando la guerra, la demanda de los alimentos, el poder no exportar, el poder no importar, por ejemplo, afectaría de alguna manera a corto, largo y mediano plazo? Y la verdad que sí, nos va a afectar, yo te diría que a corto plazo ya, porque Rusia es un país en el cual nosotros mandamos mucha mercadería, mucha exportación de productos hacia Rusia y eso ya nos va a afectar, ¿verdad? Ahora, ¿en qué medida, en qué forma? Te diría que nos va a hacer un impacto importante. Hoy no lo podemos, yo no lo puedo medir todavía, pero de que vamos a tener secuelas, vamos a tener secuelas. Pero tenemos que reinventarnos y buscar un poco estrategias, justamente para tratar un poco de ver cómo seguir, porque no podemos parar, ¿verdad? Como hablamos en la presentación, la inauguración, el campo no para y tenemos que continuar produciendo. ¿Eso significa que estarían tratando de conseguir otros mercados internacionales, por ejemplo? Sí, viste que con esta cosa, donde una puerta se cierra, otra puerta se abre, ¿verdad? Entonces tenemos que, nosotros como productores o exportadores también, tenemos que buscar las alternativas para ver hacia dónde poder hacer llegar nuestra producción. ¿Eso sería en forma independiente o podría ser de la mano del gobierno, por ejemplo, que quizás precisan también o no? Y te diría que debería ser un, digamos, en conjunto, porque, como decía un poco, como decía un poco en cierta manera, un lema de, tenemos que trabajar en equipo. Eso tenemos que entender, digamos que el trabajo en equipo es el éxito y el progreso. Entender que tenemos que saber trabajar en equipo, a eso tenemos que llegar. Bueno, ¿algo más que quiere agregar Raimundo? Y de mi parte, nada más, agradecer de vuelta su presencia y de vuelta otra vez invitar a los productores, si pueden todavía hacer el esfuerzo, que puedan acompañar nuestros dos días de feria que nos quedan, que son el mañana jueves y viernes 18, y que puedan acompañarnos. Eso presencialmente, pero si no, a lo mejor pueden seguir. También por las redes sociales, que también, digamos, están haciendo, digamos, toda la información de todo lo que se hizo, todo lo que se vio, si no se puede llegar, si no vamos a tener alguna solución a este conflicto que estamos pasando. Gracias. Dale, gracias a ustedes.